3. Creación de cuenta bancaria de terceros. Se realiza desde el perfil de gestión del gasto. Se deben crear las cuentas bancarias de personas naturales, jurídicas, consorcios o uniones temporales. Se ingresa por la ruta cuentas bancarias. Tercero, crear. El sistema despliega opciones de consulta de administrar cuentas bancarias. Lo primero que debe hacer el usuario es consultar si el tercero creado por esta entidad tiene creadas cuentas. Se ingresa por la lupa a la opción de código interno. Se despliegan las opciones de naturaleza jurídica. Seleccionamos naturaleza jurídica nacional. Tipo de documento de identidad. Cédula de ciudadanía. Ingresamos el documento. Se oprime el botón buscar. El sistema no encuentra resultado para la búsqueda. Se oprime el botón adicionar cuenta. Nos trae un menú que debemos diligencia. En la pestaña datos de tercero. Se da clic en la lupa de la opción código interno. Buscamos por naturaleza jurídica. Persona natural nacional. Tipo de documento de identidad. Cédula de ciudadanía. Ingresamos el documento. Del tercero creado. Se oprime el botón buscar. Se selecciona el tercero y se le da clic al botón aceptar. Luego de esto se habilita la pestaña cuenta bancaria y procedemos a llenar la información. Se ingresa a la entidad a buscar la entidad financiera por el botón de la lupa. Naturaleza jurídica. Persona jurídica nacional. Tipo de documento de identidad. Need. Se le da clic en el botón buscar y nos trae todas las entidades financieras creadas en el sistema. De igual manera se puede buscar ingresando el need o el nombre de la entidad. Se oprime el botón buscar. Seleccionamos la entidad financiera. Se da clic en aceptar. Se selecciona el tipo de cuenta bancaria. Ahorro corriente. Se ingresa el número de la cuenta sin guiones ni puntos. Se recomienda siempre poner un nombre de la cuenta. Tipo de moneda. Pesos. No se llenan los datos de tipo de cuenta maestra. Pasamos a seleccionar una fecha de vigencia. Esa fecha corresponde a la fecha hasta la cual la cuenta va a estar disponible para la entidad. Una vez registrada la información, se le da a guardar y el sistema confirma mediante un mensaje y arroja un consecutivo de la creación de la cuenta. Una vez se crea la cuenta bancaria, ésta debe ser enviada a validar en el sistema financiero. Este procedimiento se realiza con el perfil de gestión de tesorería, ingresando por la ruta cuentas bancarias, tesorería, confirmar. El sistema despliega un formulario para confirmar las condiciones de creación de las cuentas bancarias. Se oprime el botón de la lupa en buscar cuenta bancaria y en la opción de cuentas, seleccionamos la opción de terceros. Se oprime el botón buscar y aparece la cuenta que ha sido creada. Se selecciona y se da clic en aceptar. Es función de tesorería verificar que los datos registrados sean correctos, desde el número de la cuenta bancaria, el nombre de la entidad financiera y todos los datos registrados. Finalmente, se verifica que esté seleccionada la opción cambiar estado a registrada y se oprime el botón guardar. Cuando se crean cuentas bancarias en el SPGR, se les asigna automáticamente un estado registro previo. Confirmar para el SPGR significa verificar los datos que fueron diligenciados en cada cuenta bancaria. Si todo está bien al momento de guardar estos datos en estado registro previo, cambian a estado registrado, quedando disponibles para que el sistema al siguiente día hábil envíe las cuentas bancarias al sistema financiero para su validación. De igual manera, se puede revisar el reporte de los estados de las cuentas bancarias ingresando por la ruta cuentas bancarias-tesorería-reporte. El sistema nos va a traer una pantalla de búsqueda. Ingresamos por la opción entidad financiera. Seleccionamos naturaleza jurídica, persona jurídica nacional, tipo de documento de identidad NIT. Ingresamos en la opción razón social, el nombre de la entidad, se oprime la opción buscar. Se selecciona la entidad financiera y se oprime aceptar. Se ingresa el número de la cuenta bancaria que fue creada. Y se oprime el botón ver reporte. El sistema nos va a traer un reporte con la información de la cuenta bancaria creada. En ese momento, la cuenta bancaria se envía a validar al sistema financiero. Después de ser enviada al sistema financiero, la cuenta tarda de dos a tres días hábiles en ser validada y quedará en este reporte de cuentas bancarias de tesorería con un estado activa o invalidada en el SPGR. En caso de ser invalidada, aparecerá la razón en el mismo reporte.